Fui a un golfito ¿A un golfito? Hay pocos, eh, hay pocos Antes me parece que había más, siempre hubo pocos Yo nunca he visto ninguno Ah, una experiencia se está perdiendo No, nunca vi ninguno, había uno en Miramar hace muchos años ¿En Miramar? Nunca entré a ninguno, debía ser mejor Claro, porque muchas veces están cerrados Es un lugar que está siempre cerrado Está cerrado Ah, sí, el golf hay gente que Abre un golfito para cerrarlo inmediatamente Abre fue incorrecto, eh Pone un golfito Mucho mejor, solo para mantenerlo cerrado Ahí está Y condición sin ecuandón tiene que estar en ruinas El golfito tiene que estar ruinoso Siempre está deteriorado Está roto Se le agrandan los agujeros, buenas tardes Está en reparación, estamos cerrando porque De tanto usarlo Nos quedó Nos quedó muy grande el agujero Pero le invocan mucho entonces Y por eso Vienen, invocan todos Y entonces no tiene mucha gracia Y estamos cerrándole, poniéndole agujeros nuevos, vamos Pero no solo hay agujeros en un golfito Les pregunto a ustedes que son más expertos que yo Sí Hay también puentecitos, canaletas Hay obstáculos Desniveles Desniveles, claro Pero todo es con Canales Bueno, canaletas y canales es más o menos lo mismo A los efectos de un golfito Sí, con césped sintético Entonces Raído Todo raído Es una alfombra, vamos a decir Es una alfombra Sí, césped sintético es una alfombra ¿Qué pensaba que los oyentes creían que era? No, pero algunos tienen más una textura césped Hay otros que son lisas y llanamente Sobre todo lisa, una alfombra Una alfombra incluso de la casa del tipo del golfito Del señor golfito Claro, le arrancó un cacho del living Yo creo que la casa del tipo del golfito al que fui yo Debe ser más grande que el propio golfito Tenía unas dimensiones ¿Tiene un golfito chico? Muy chico Ah, no, no Nueve hoyos El golfito tiene que ser grande como este coso Nueve hoyos Usted pasaba, por ejemplo Ah, nueve hoyos y chico Prácticamente era una criba O sea, no había ningún lugar que no fuera un hoyo No, ustedes estaban jugando Los chicos jugaban, era un cumpleaños infantil Ah, es gol para niños Entonces golfito en ambos sentidos En el sentido de la cancha y en el sentido del jugador Y del jugador, sí, con los palos más chiquitos No, no para grandes A mí me gustaría un golfito pero para personas grandes Bueno, pero señor Yo estoy aquí con una señorita Sí Y bueno, tengo ganas de iniciar con ella Una relación de corte sentimental Por decirlo así Bueno, señor Es un asunto suyo Bueno Y me parece que un buen comienzo es jugar al golfito Sí Así que, pero no en un golfito de niños Sino un golfito un tanto libertino Si usted me permite ¿Y cómo es un golfito libertino? Bueno, con copas que se sirven Un mostrador Un poco oscuro Pero si es al aire libre el golfito No siempre Bueno, de noche No me lo iluminen mucho Con mesas por allá atrás reservado No reservado detrás del hoyo 6 Pero vais a invocar una pelota en esas condiciones Semi borracho, oscura Claro Sí, es muy difícil Es muy difícil Y hay gente, está en las mesas del fondo Se le va la pelota a la mesa del fondo Y vienen a buscarla Y molestan mucho cuando uno está tratando de hacer un acercamiento Además, como juegan, hay muchos jugadores en simultáneo Sí Se confunden de quién son las bolas Porque uno va para leer Lo que hay que hacer es escribir uno su nombre en las propias bolas No, pero no se puede, señor Porque las bolas no son suyas Las bolas Son de la casa Son de la casa Pero hay un empleado que le pregunta cómo se llama Y le escribe su nombre en las bolas Bueno, y después que tiene que tachar para el próximo turno y así Las borra Las borra cuidadosamente Y cada uno en su turno Pero lo difícil era O sea, las tiene prescritas, digamos Cómo se llama usted Acá tiene la bola que le corresponde Una por nombre Claro, con todos los nombres Claro, con los nombres O sea, no el apellido No los nombres ¿Usted prefiere que le escriban en las bolas? Buenas tardes Buenas tardes El nombre solo O el nombre y el apellido para darse mayor importancia O solo el apellido Barton, que eran las bolas No, tenemos solamente iniciales ¿Solo las iniciales? Las bolas con iniciales Sí ¿Y tiene mis iniciales? ¿Cuáles son? Una solo Ah, una sola inicial Una sola inicial Ah, una letra Pero eso se confunde Viene un Alberto y un Alejandro Bueno ¿Qué va a pasar? Lo hacemos esperar Bueno, no Espera que termine de jugar Alberto, Alejandro Y usted sigue jugando No, en ese caso Por ahí a veces por el segundo nombre Ah, el segundo Bueno, hay que tener segundo nombre Y todo así Y no, podemos también poner A' A la segunda Es difícil, señor Es todo muy difícil Bueno, también uno tiene que poner un poco de uno mismo Vigilando las propias bolas Bueno, sí Porque si uno piensa que Los demás tienen que hacer todo por uno Etcétera ¿Y bolas de colores diferentes? Eh, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué deseaba? Bolas de colores diferentes Eh, no No me quedan Están en falta Pero están en falta Me parece una buena forma de distinguir El juego de cada uno Este juego Son las bolas Sin embargo Como golfista que soy Te digo que las bolas De ciertos colores Eh, parece que entran menos No Pero usted dice por un efecto La que más entra Es la bola blanca Y la que menos La bola negra Pero eso es el pool Me parece que está La blanca no entra tampoco Así que ¿Estás seguro? Eh, en golf Hubo muchos golfistas Que usaban las bolas negras Y no embocaban nunca No, bueno Quizás Quizás no encontraban después la bola Porque no se ve Negro Quizás ¿El golfito cuenta con pool también? Eh, no Hay establecimientos que sí Que son establecimientos Para mí tiene que tener un salón de pool Porque todo lo que sea Eh, la interacción entre bolas y hoyos Eh, da tanto para Pool como para golf De verdad puede ser Un parque temático bolas y hoyos Bolas y hoyos Bolas y hoyos ¿Qué tal? Todos los que incluya bolas y hoyos Yo soy el dueño ¿Qué tal? Ah, ¿qué tal? Sí, uno de los socios ¿Su nombre? Hoyos Qué pena Yo venía de parte de bolas ¿Qué tal? Sí, sí En este momento Eh, no llegó todavía Ah, no llegó todavía Porque Eh, el problema De la dimensión Tan reducida De esta cancha Es que uno juega en el hoyo uno Y la embocan en el hoyo tres Quizás Porque se va de largo Claro, claro Están todos mezclados ahí Eso no es nada Mire, no El golfito es una porquería Y bueno, pero es muy difícil jugar así Eh, soy el vecino de al lado Yo Ya estoy en amistad Con hoyos Y Cuando cae una pelotita No se la devuelo Y bueno, pero entonces No se la devuelo Porque me tienen cansado El otro día le pegaron un pelotazo A mi suegra ¿Y la lastimaron? Eh Más o menos ¿Cómo más o menos? ¿Sí o no? No, en realidad no Pero Mire si le agarran bien Bueno, sí Puede ser un accidente Sí, bueno Es así Pero que usted está jugando demasiado bruto El golfito es algo mucho más delicado Uno no puede vivir Que juegan a lo bruto Eh Yo a veces le digo a mi hijo A lo bruto no, Jonathan Y Y no entiende Porque le gusta a lo bruto A lo bruto y a lo bruto Hay pelotero No, pelotero Se lo podemos instalar Un pelotero Claro, porque no agarra Todas las pelotas que tiene Y me las Las mete en un cajón Y adentro lo meto al niño Que le gustan los peloteros a mi hijo ¿Cuántos años tiene nene? Eh Dieciocho Bueno Y no se queda tranquilo si no está En En un pelotero Claro Pasa que estas pelotas no van a amortiguar la caída de su hijo Son pelotas duras Son pelotas duras, ¿no? Ah Puede llegar a pasarla mal si se tira de cabeza Si, es peor Con las pelotas duras Además la pelota blanda Claro En un nene de dieciocho anitos Como su hijo Si Eh Se apel Dieciocho para diecinueve Ah, bueno Se apelmazan las pelotas Si, dígamelo a mi Si Queda todo como alfajores Todas aplastadas Cabalmente así Entonces si Pierde la gracia Toda la gracia Toda la poca gracia que puede tener Primero Un golfito ¿Cuántos golfitos calcula usted que hay en la ciudad de Buenos Aires? En Buenos Aires yo creo que ninguno Yo creo que están entre uno y ninguno Para mi la mayoría está en clubes de sindicato A mi el golfito es un deporte muy de los clubes que se llaman Yape, Osi, Yoma, Yumi Todos esos clubes ¿Qué son esos? Y el sindicato de portuario El sindicato de esto El sindicato de portuario le gusta mucho jugar al golf ¿Por qué? No sé No sé si los portuarios tienen un golf Pero lo acabo de decir el señor No, el señor No sé si regentea algún recreo Se llaman mucho esos clubes Se llaman recreo Claro, no Nosotros teníamos una idea innovadora Que era un golfito arriba de los barcos Por eso trabajamos con los portuarios Se le va a hundir el barco Así empezó el Titanic Con un golfito ¿Con un golfito? Un agujero, otro agujero, otro agujero Cuando quisieron acordarse Estaban arriba de un témpano Pero no sé qué divertido Hasta que se hundió era divertidísimo Después se complicó con el agua Pero golfito arriba del barco Ojo, eh Pero eso, discúlpeme Es una buena idea para un crucero Era un crucero Era un crucero, sí Porque ahí Siempre hubo tejo en el crucero Hay tejo, pero No, el tejo es clásico del transatlántico Se diría que construían los grandes transatlánticos Solo para ponerle un juego de tejo El juego van al tejo Y se le va también con la marea Sí, bueno, es un transatlántico, señor Sí, bueno, sí Se mueve 16 No, 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 espere, señor Igual eso en hoyos y bolas No lo puede poner el tejo ¿Qué cosa? En hoyos y bolas No puede instalar un tejo Porque usted se dedica solamente a hoyos y bolas Me dijo Sí, no, no, no Nosotros tenemos bien claro A dónde vamos Y para dónde venimos Sí Y bochas también entra De dónde vamos y para dónde venimos ¿Bochas entra en bolas y agujeros? Y no, porque le falta el agujero a la bocha Y el pelotero también Sí A mí me gustan los bolos La cancha de bolos Ah, sí Ah, sí, sí ¿Qué dimensión tiene que tener? ¿Hay una dimensión oficial? Bueno, está la grande Y la chica ¿La grande cuánto mide? La grande mide 100 metros ¿100 metros? Ah De largo ¿Y la chica? 96 Bueno, pero señor Es casi lo mismo Prácticamente Bueno, sí Yo trabajé mucho levantando bolos Ah, de los tipos que están ahí atrás Y después vino la máquina Que levanta los bolos Per se Y nos quedamos sin trabajo En Buenos Aires Alrededor de 400 mil personas Eramos del sindicato de paradores de bolos ¿400 mil afiliados? Sí Parábamos los bolos Y ahora, claro Las paran solo las máquinas Y quedamos ahí Pero qué raro Vamos a hacer una marcha Y 400 mil Que una todos los golfitos de Buenos Aires O sea, nos vamos a quedar ahí En el único que hay Claro, no, no Es difícil El deporte, perdón Trabajo riesgoso ese Yo más de una vez Fantasé con darle con mi bolo Al que estaba recogiendo Los chinotes Es un juego perverso Sí, sí Qué malo es usted Por eso tuvimos que sacar La parte humana Porque tiraban Tiraban la bola Al punto cuando el tipo Estaba parando los bolos Y se reían Eso Lo hacían los niños bien Claro Iban a tratar de acertarle Al pobre tipo Que paraba los bolos Señor Buenas tardes ¿Y cuánto era la jornada laboral? Porque están ahí 24 horas 24 horas al mismo No, 24 horas Éramos dos equipos Mientras uno dormía El otro paraba los bolos Y después Se levantaba El otro Y el otro iba a dormir Así Teníamos incluso Una cama Atrás de los bolos Atrás Pero no se puede dormir Dejarse Atrás de los bolos Y dormíamos Ahí es una Un trabajo muy esclavo Pero muy bien pago Ah, muy bien pago Ah, sí, sí Ah, mire No sabía ¿Cuánto ganaba? Más o menos 1500 pesos al mes Bueno Eso no está bien pago Ah, no Y a nosotros Nos decían que sí Bueno, no Le digo Es como es el capitalismo No, y sí Pero tendría que haber Averiguado un poco Igual no tiene muchos gastos Claro Lo que pasa es que nosotros No nos enterábamos De cuánto ganaban los demás Porque vivíamos ahí Claro Si no estábamos durmiendo Estábamos parando bolos Nos creíamos que ganábamos fenómenos Claro Siempre nos sobraba guita Y no tienen que gastar No, no, claro Aparte ese es un oficio Que debería haber tenido propina Porque se la merece más Que muchos otros Un oficio con propina No, no, porque no No, quién va a ir hasta el fondo A darle propina No, para ir Claro, va caminando Es muy impersonal Un rollito de plata Dentro del agujero del bolo Claro, y ahí lo manda Y ahí manda Siempre tuve miedo Con que un dedo mío Se vaya con la pelota ¿Se puede comer acá En el golfito? Sí, en el golfito No mientras juega No, no, no Se aparta Sí Un sándwich tampoco, ¿no? No, hay panchos Venden los panchos Ah, sí, sí, sí Pide pancho Si le pone las papas fritas Ese polvo de papas fritas Que le ponen a los panchos Ahora algunos Polvo de papas fritas Está loco Sí, es un Nunca vi eso No, es una papas fritas Tan frita Tan pequeña Tan... Que se lo meten Junto con la mostaza Al lado de la salchicha Y se lo van lastrando Se lo tiran arriba Como una lluvia Como una lluvia De fritanga Ah, qué rico Fosilizada Y por favor Me trae Seis panchos ¿Seis panchos? Con mostaza Sí Y con lluvia de papas fritas ¿Quién levanta el hombro Y los ojitos? Señor Pida el pancho directamente Me anda haciendo carita Y qué sé yo Carita Le pido Seis panchos Con mostaza Y polvo de papas fritas Bueno Mire Lo va a tener que esperar Porque estamos cambiando Todo hay que esperarlo Bueno, sí Justo hoy Tocó el cambio de agua De la panchera Ajá Hoy estamos cambiándolo Cambió de dueño Cambió de firma Cambiamos el agua De la panchera Así que hay que esperar Que hierva Y si tiene paciencia El día de la raza Pero no es hoy El día de la raza No se nombra más Además así El día de la raza Bueno Vamos a ver Qué dicen los oyentes Sí Acerca de este asunto Del golfito Creo que de cualquier otro asunto A mí me parece que es Una salida bárbara Para ir con novios Que te aburren Que son Sí Claro O con novias Que te aburren Llevarlas al Al golfito Y que todas la miren Pero ¿Y por qué que la miren A la novia? ¿Para qué tiene novia uno? Bueno No sé Se me ocurren otras cosas Que la miren